La francesa George Sand que dice La belleza que se dirige a los ojos del hombre es solo un hechizo momentáneo. Está enigmática la cosa, ¿no? Pues vamos a ver de qué se trata el caso. Señor director, que pasen los litigantes. Todas mis ilusiones, todos mis sueños se han destruido por el hombre que yo siempre he querido tener en mi vida. Lo único que no puedo permitir es que mi futuro se echa a perder por tomar una mala decisión. Buenas tardes y bienvenidos. Valeria, tú eres la demandante de este caso y estás demandando a Josbel, ¿verdad? Sí. Bueno, creo que él es tu novio, ¿no? Tu prometido. Sí. Ok. Explícame por qué lo estás demandando y qué pides para resolver esta situación. Yo demando a Josbel por 50 mil dólares para rehacer mi vida en mi país, Colombia, o de lo contrario, que cumpla y se case conmigo. Que cumpla o se case contigo. Sí. Ok. Ahora explícame los hechos de tu demanda. Yo dejé todo en mi país, Colombia. Yo soy de Medellín. Tuve que dejar todo, mi familia, mi carrera, que es la veterinaria. Tuve que dejar absolutamente todo porque él me ilusionó para traerme para acá, para Estados Unidos, para casarnos. Y ahora me dice que no se quiere casar, que él no se va a casar conmigo, que me tiene miedo. Porque cuando tenemos sexo, no, el hombre dice que no. Que no, ¿qué? Que le da miedo y que, pues, que se queda atónito. Que tiene muchos, que va a tener muchos problemas en su, pues, él tiene una carrera deportiva. Ajá. Entonces, ¿qué dice? Que teniendo sexo conmigo le va a provocar unos problemas en su carrera. Ah, porque él es atleta. Sí. Pues, no, atleta no. ¿Qué tú haces, mi hijo? Soy pelotero, doctor. Ah, pelotero. ¿Juegas béisbol? Sí, juego profesional. ¿Qué posición juegas? Lanzador. Lanzador. Ok, a ver esto, muchacha. Tú vivías en Medellín, Colombia. ¿Cómo conoces a este hombre? Bueno, todo empieza porque él empieza a jugar en un equipo de Medellín. Y, bueno, conocí a este muchacho, me encantó en primera instancia. Me fascinó desde que lo vi. Bueno, ya después me fui conociendo con él y también le gusté a él. Ok, se gustaron, perfecto. Ajá, sí, nos gustamos. Ok. Bueno, empezamos a hablar, empezamos a salir. Ajá. Pero lo que pasaba era que mi familia es muy conservadora. O sea, si me voy a meter con algún hombre, tiene que ser que yo me case con él. Ok. Bueno, lo que pasó es que empezamos a hablar de casarnos. Yo le dije que nos casáramos allá en Colombia, que iba a ser mucho más fácil para mi familia aceptarlo si se casaba conmigo allá en Colombia. Pero él de ningún modo accedió a eso. Me dijo que su carrera estaba primero, que aquí también estaban sus sueños. O sea, que aquí tenía todo en Estados Unidos. Entonces, lo que pasó fue que yo estaba muy enamorada, muy ilusionada con él y decidí venirme para acá, para Estados Unidos. Empecé a hacer los trámites de la visa fiancé. Ah, entonces tú estás aquí en una visa fiancé. Sí. De prometida. Y esa visa, yo tengo entendido, que te permite estar aquí 90 días. 90 días. Pero dentro del periodo de 90 días, te tienes que casar o te tienes que largar de vuelta. Ajá, claro que sí. Entonces, bueno, vine al país, también tuvimos sexo, todo fue espectacular. El hombre me encantó, me fascinó, también a él le fascinó. Pero en el momento en el que él llegó y eyaculó, se quedó totalmente ciego. ¿Se quedó ciego? Se quedó ciego el hombre. Yo no sé, no sé, no sé qué le pasó a este hombre. Pero, ¿cuánto tiempo le duró la ceguera? Unos minutos. Bueno, entonces ya se le quitó la ceguera. Los dos llegamos a la conclusión de que no nos preocupáramos por eso, que era algo como pasajero, como de la emoción de que yo llegara. Pues no, si no pensamos en eso. A veces podría ser. Sí. Ajá. Bueno, entonces, pues las cosas quedaron muy normales. Al otro día intentamos ya con más calma. Y bueno, y todo empezó espectacular, el hombre divino. Pero no, al final, cuando eyaculó lo mismo, el hombre se quedó ciego otra vez unos minutos. Yo ya estaba muy asustada, llamé al 911 a las urgencias porque ya estaba, o sea, ¿qué le estaba pasando a este hombre? Ok. Ok, ya me, ya me, y para el momento en el que llegaron los paramédicos, ya se le había quitado la ceguera. Ajá. Ok. Se le había quitado la ceguera y él se puso súper furioso porque yo había llamado al 911 que él tiene que cuidar su, su estatus, tiene que cuidar todo su, pues, que no se pueden dar cuenta que le pasan estas situaciones conmigo. No quería estar conmigo, me sacaba el cuerpo. Él sí accedía que saliéramos con los amigos de él o que saliéramos por ahí a cenar, pero él en la casa siempre era súper distante. O sea, ya cuando venía el tema de la intimidad como que tenía miedo, tenía prensión, como que ya estaba preocupado de alguna manera. Sí, ya, o sea, como que me tenía miedo, yo no entendía qué era lo que pasaba, él era así súper distante, no me quería ver desnuda, él tampoco quería que yo lo viera desnuda a él, pero igual él accedió a una tercera vez a intentarlo. Bueno, esta vez pasó en el baño, le practiqué el sexo oral y este hombre cuando eyaculó otra vez se volvió a quedar ciego y ahí sí empezó como un loco a gritar y a insultarme, a decirme de todo. Y bueno, él me dijo que no, que él no iba a seguir más con esto, pero me dijo que yo me podía quedar en la casa de él un tiempo, o sea, que él no quería seguir conmigo ya, porque él no iba a aguantar esta situación. Ok, ¿cuánto falta para que se venza el periodo de la visa de fiancé? Veinte días. O sea que, en teoría, hay veinte días para tomar una decisión aquí, ese es el tema. Sí. Ok. Ok, entonces yo me empecé a quedar pues en la casa de él y yo dije, pero este hombre me va a dejar acá tirada, yo qué voy a hacer, entonces empecé a buscar papeles, entre esos en la casa de él, vi una cuenta bancaria y vi que tenía veinticinco mil dólares en el banco, entonces el hombre tiene dinero. No, no me cabe duda que el chico puede tener dinero porque es pelotero. ¿Tienes alguna evidencia que me quieres presentar? Claro que sí. A ver. Gracias. Aquí está la evidencia de que el muchacho tiene dinerito en el banco, está bien, muy bien, tiene buena cabecita, es juicioso, ahorra dinero. Ok, entonces yo lo que necesito es que o me dé el dinero porque yo no necesito... Oye, dime algo, ¿tú estás enamorada de este hombre? Sí. ¿Estás enamorada al punto de saber lo que es el matrimonio? Imagínate, desde toda mi familia, desde todo lo que yo tenía en mi carrera... ¿Por él? ¿Así de enamorada estás? Sí. Perfecto, ¿qué edad tú tienes? Diecinueve. Diecinueve, una niñita. Ok, Josbel, ¿y tú cuántos años tienes? Veinticinco, doctor. Ay, qué bien, veinticinco. Ok. Bueno, ¿cómo respondes a la demanda? Bueno, ante todo, doctora, le diré que yo soy profesional y mi trabajo se debe a jugar béisbol y depende de estar físicamente 110%, porque yo dependo de eso. Entonces, ante todo, tengo que decirle que yo no tengo ningún tipo de enfermedad. Yo no sé qué fue lo que hizo ella conmigo. Entonces, a través de este problema con ella, yo cojo y digo, no, tengo que tomar, no sé, ver si el problema es con ella o soy yo. O realmente estoy enfermo o realmente ella no sé qué me pasa. Entonces, llegué a tomar la precaución, como decir, hice yo mismo, como decimos, me masturbé yo mismo a ver si... Perfecto, o sea, eyaculaste de otra manera para ver si se te provocaba la ceguera. No, perfecto, no pasa nada. No pasa ceguera. Incluso tuve el decirle atrevimiento porque yo realmente la quiero a ella. De comprobar cómo estar con otra mujer y todo perfecto, no hay problema. No hay ceguera con una eyaculación. El único problema que tengo yo es con ella. Entonces, acudo al médico mío, porque yo tengo un médico de mi compañía del equipo, tengo un médico. Le explico a él, mira, me está pasando esto con esta mujer. Entonces, él me realiza un examen médico y aquí tengo resultados hace alrededor de cinco días. Ven a ver qué es lo que te dice. Para que usted diga que estoy perfectamente bien, no sé, el problema es con ella. No, no, el problema es que de ella se provoca eso. Sí, pues como no va a tener un problema. Te provoca eso. Con unas tres veces. Aquí está, bueno, ahí lo estamos viendo, el examen médico de este muchacho, donde dice que está perfectamente bien, normal, en absolutamente todos los aspectos. Ok. Ok. ¿Cuánto es lo más que te ha durado esta ceguera? No, alrededor de cinco o seis minutos. Pero es que hay nada más con ella. Ok. Ella te gusta cantidad, ¿no? Sí, doctora, imagínese. No, no, respóndeme a mí. El médico, tú le explicaste al médico de la compañía lo que te había pasado. ¿Te dijo que era algo de preocuparse? No, me dijo que es la primera vez que él oía ese caso, que él no... Ah, él no sabía de este tipo de situación. Que puede ser que lo mismo, que puede ser que pase algo con ella, porque si no sucede con nadie más, que nada más con ella, entonces el problema no soy yo, el problema es ella. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo testigos. ¿Tú tienes testigos? Perfecto. Hacemos un corto receso y a la vuelta recibimos a los testigos del demandado y trataremos de averiguar qué es lo que pasa realmente entre estas dos personas que se gustan, no hay duda alguna, se quieren y están buscando una separación por algo físico. Regresamos enseguida. En esos seis años de matrimonio todo fue perfecto, en la cama. Tuvimos sexo toda la noche y toda la mañana y... Y no hubo casos de ceguera. La condición médica se llama amaurosis fugaz. Esto es más o menos un tarro científico, experimental. Un cuerno experimental. Caso cerrado. Valeria demanda a su prometido Josbel y le exige una de dos cosas. O que se case con ella como lo prometió, o que le dé la suma de 50 mil dólares para ella recomenzar su vida en otro lado del mundo. Ok, pasemos al testigo del demandado, por favor. O a todos los testigos que tenga el demandado. Buenas tardes. Buenas. ¿Su nombre? Mayrin. ¿Y usted quién es? Yo soy la ex esposa de Josbel. Ah, tú eres la ex esposa de Josbel. Ok. Bueno, ¿qué has venido a declarar? Bueno, mire, yo vengo a decir, nosotros nos conocimos en Cuba, desde que éramos chiquitos fuimos a la escuela y nos hicimos novios. Después con el tiempo nos casamos y duramos seis años de matrimonio. En esos seis años de matrimonio todo fue perfecto, en la cama. Nunca falló, nunca le dio eso de ceguera, nunca, todo ha sido perfecto. Ok. Yo en realidad no sé lo que le está pasando con esa muchacha. So, él no creo que sea. Ok. Entonces, qué bandera. Tiene que ser tú, mi amor. ¿Y ustedes por qué se divorciaron? Tú sabes, como para lo tener fin. Hay que aguantar ciertas cosas y yo no estaba dispuesta a aguantar ciertas cosas y por eso nos dejamos. Ah, ¿qué es picaflor? ¿Picaflor? Un poquitico. Ah, bueno, imagínate. Por eso yo creo que casi todos los hombres son así, ¿no? No sé. Ok, ¿y su nombre cuál es? Mariana. Mariana, ¿y usted quién es? Yo conocí a Josbeth hace 15 días en una discoteca en Miami Beach. Ah, ok. Y bueno, lo que yo quería decir es que nosotros nos conocimos, conversamos, bailamos, la pasamos muy bien, él es muy educado, muy cariñoso. Después de eso terminamos en un hotel, tuvimos sexo toda la noche y toda la mañana y... Y no hubo casos de ceguera. Él no tuvo ningún problema, ni siquiera pestañeó. Esto es más o menos un tarro científico, experimental. Un cuerno experimental. ¿Tú entiendes? Hija, la vida es complicada, te lo tengo que decir. Tú le gustas tanto, tanto, tanto que lo dejas ciego. Ah, no, pues obvio, pues mira con lo que se metió. Hazme caso. Pues mira con lo que se metió. No, él no se metió con ella, ellos no... ¿No lo has vuelto a ver después de 15 días? No. Ya, no te llamo más. No, tampoco le engañé a ella, yo le hablé claro a ella, le dije que... Él te lo dijo, él te lo dijo, que era un experimento. No, no. Ya, hombre. También era novia. ¡Hombre, ahí está! Vamos a pasar a nuestros expertos, la doctora Faride Ramos, la doctora Madeline Hernández y el abogado Ángel Leal. El problema es contigo. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias. Aprendiendo siempre cosas nuevas. Así es. Doctora Ramos, ¿usted ha escuchado alguna vez de un caso como el del señor Perotero? Sí, bueno, el caso de él es bien particular, es un caso muy poco común. La condición médica se llama amaurosis fugaz. Te lo dije que tenía nombre y apellidos. Que es una condición en donde hay una pérdida temporal de la visión. Temporal significa menos de 24 horas. Puede ser segundos, a minutos, a horas, pero tiene que ser menos de 24 horas. Y existen diferentes causas. Puede ser algo que se llama un vaso espasmo, o sea que, digamos, a nivel de los vasos del ojo se ocluye la circulación. Y esto puede ser debido a estrés, puede ser debido a ejercicios, ejercicios intensos, obviamente la relación sexual es considerada un ejercicio intenso, y puede ser condiciones más severas como una esclerosis múltiple, en donde también pasa, pero es a nivel del nervio del ojo. Pero pasa solo en el caso de ella, lo cual yo lo puedo asociar por un estrés, un estrés severo, porque hay mucha excitación en ese momento. Entonces, hablemos de esa excitación, doctora Hernández. Es muy particular para esta muchacha, porque lo que sucede es que cuando uno eyacula en ese proceso, esa es la máxima expresión de perder el control. Y estamos viendo que en el caso de este muchacho, ella provoca eso. Ella provoca muchos temores, porque hay un vínculo afectivo. Puede ser que con las demás señoras él no ha tenido este problema, porque no ha habido ese tipo de conexión. Así que, lo que estamos viendo aquí es un temor muy grande. Amar. Amar, exactamente. Escucha a la psicóloga. Ok, si ellos no se casan, ¿ella tiene qué? Ella tiene que largar. Hay una posible solución, pero no sé qué tan factible. Y es producto de un caso reciente, donde si ellos llegaran a casarse, con la intención común de establecer una vida matrimonial, y él le pone la fede de manutención, a pesar de que se lleguen a divorciar en un futuro, el caso de residencia de ella en teoría procede, pero el matrimonio sí tiene que ocurrir con la intención común de establecer una vida matrimonial en conjunto. Aquí no hay problema en eso. Ok. Yo no tengo mucho tiempo, de verdad, para tratar de hacerte ver a ti, que esta oportunidad que tú tienes ante ti es más importante que todo lo demás que estás enfrentando en tu vida. Mira, si tú pierdes esta oportunidad, eres un tonto y te vas a arrepentir el resto de tu vida. No hay pelota ni hay millones que valgan lo que valen amar a una persona que te guste tanto que te deja ciego. Así que yo te voy a decir algo. ¡Cásate! Y poco a poco, la relación física entre ustedes se va a ir mejorando, tú vas a sentir menos miedo, menos estrés y vas a ser feliz. Eso es lo más importante que tiene la vida. Te casas. Te casas. Dale un besito, dale. He dicho, caso cerrado. A casarse, váyanse. Que aquí no acepto más nada. Sea cortés, ande con cuidado. Edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias. 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 Gracias.